es mi tradición, para seguir mi tradición Because you want to dance a bailar Con todas las cosas, todo para seguir mi tradición Para seguir mi tradición I'm a mi con a center I see you're my little bit Gritando y mirando y Tú me estás a producir El rey barrio y yo en music En el Puerto Rico en el festival I have been singing sin conocer Puerto Rico Seguí caminando en salsa Para que mi no hay tradición Porque I know you want to salsa You want to salsa Y know you want to salsa Para que mi no hay tradición Porque I know you want to salsa A bailar Y know you want to salsa Para que mi no hay tradición Hoy mi Roberto sigue Y hoy te vengo a improvisar Ponte a mi nalto salchado Un pibre de corosal ¡Muestro rico! Ponte a me nalto que a veras Ponte a me nalto que a veras Ponte a me nalto que a veras Porque el rico está gustando No, 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 no. 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 No, 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 no.